Nuevamente, a bordo de sus vehículos, personas que perdieron sus privilegios, sus corruptelas y todos sus beneficios se reunieron en diferentes ciudades del país para manifestarse y exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Exigen que vuelvan gobiernos como los anteriores. Les urge que AMLO salga del poder para volver a tener los beneficios y los privilegios de los que gozaban cuando el gobierno solamente se callaba y enriquecía a los de las clases altas. ¿Ustedes que conforman el Frena ya se fijaron que salieron como pirañas a ver por sus propios intereses? ¿Cambiamos de un gobierno que procuraba a la clase alta, a ustedes, a empresarios, a políticos y a toda la gente que se enriquecía, por otro gobierno en el que ahora los pobres son la prioridad? ¿Y ustedes, enojados, furiosos, salieron a manifestarse por sus intereses? ¿Qué clase de ser humano pudiera estar tan enojado con esta situación en donde los pobres ahora tienen nuevas oportunidades? ¿Y salen ustedes enojados con tanto odio a exigir volver a ser el centro de atención como lo eran antes? Y no, no les hablamos nosotros los mediocres como nos llamaron la última vez por no tener un automóvil de lujo como el de ustedes, que por cierto ese ya te lo fía cualquier agencia. Les hablamos las personas que no podemos entender. ¿Por qué durante el gobierno de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, ¿por qué no saliste a protestar? Habiendo tanta corrupción, tanta tiradera de dinero, ¿te acuerdas cuando salió lo de la Casa de las Lomas, una casa valuada en más de 86 millones de pesos? ¿O te acuerdas de lo de la estafa maestra, cuando cerca de 11 dependencias se unieron para desviar más de 192 millones de dólares? Y pudiera decirles mil cosas más, cosas graves de verdad que sucedieron en sexenios anteriores. ¿Por qué no saliste a marchar entonces? Vivimos en una democracia, señores. El 51% de los mexicanos, si tú quieres esa cifra, salimos a manifestarnos, pero a manifestarnos a las urnas, en contra de todas esas cosas que te mencioné y muchas más que quedan en la lista. No nos manifestamos subiéndonos a nuestro vehículo, ¿verdad? Llenando las calles de tráfico y de ruido. Nos manifestamos votando en las urnas. Ahora solo les queda esperar a que termine el mandato de quien elegimos la mayoría de los mexicanos. ¡Es lo justo! Así como nosotros esperamos más de 70 años para quitar del poder a quienes de verdad hicieron trizas al país. Deja que se lleve a cabo la voluntad de la mayoría. Deja de asolearte y de perder tu tiempo en medio del tráfico con una manifestación que no va a llegar a ninguna parte. Y cuando sea el momento de salir a votar, ¡hazlo! Y quita al presidente del lugar en el que está. Pero no antes. Es momento de respetar lo que la mayoría de los mexicanos queríamos. Así se manejan las democracias. Violencia hay, problemas hay, pobreza evidentemente hay. Pero siempre lo ha habido. ¿Por qué te esperaste hasta ahora para salir a manifestarte? ¿Por qué no lo hiciste en los sexenios anteriores? Si quieres que México vuelva a ser la mina de oro que era para ti y para los demás arriba, que por cierto, hablo de políticos, comunicadores y dirigentes que se oponen al cambio, y que por cierto, no les importa más que enriquecerse a costa tuya. Si es así, deberás esperar hasta que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Deja de ser un borreguito y hacer lo que todos los medios de comunicación comprados te dicen. Eso es que manipulan toda la información que ves y oyes. Y piensa, si de verdad va a resolver algo, que salgas a gastar tu gasolina en una marcha. Deja que vivamos en una democracia. Y las próximas elecciones, sal a votar para que quites al viejito loco ese del que hablas. Somos millones de mexicanos que estamos al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Personas que seguimos firmes ante las dificultades, con la esperanza de que algún día, después de tanto daño, México vuelva a ser un país en el que todos tengamos oportunidades. Yo me siento muy orgullosa de estar del lado del presidente de la República. Por convicción, por insumisión y, si quieres, por rebeldía. Comparte este video si estás de acuerdo conmigo. Vamos a demostrar que la mayoría estamos unidos.